Como una medida adecuada y esperando que tenga una medida positiva, así calificó Vidal Almendárez, presidente de Fénico Taxi, el plan de emergencia vial que está impulsando la institución policial con el fin de reducir la accidentalidad en el país. El tema de la accidentalidad en el país se ha vuelto dramática, en el tema principalmente de las motos. Hemos podido observar que no hay día del año en el que los noticieros, los medios de diferentes tipos están comunicando que ha habido gente involucrada en accidentes en moto y muchas veces con lesiones muy graves y lamentablemente en algunos casos hasta con fallecimientos. Nosotros veníamos diciendo que el tema de la moto es un tipo de vehículo muy vulnerable a haberse involucrado en accidentes, más aún que esto se profundiza con el manejo, digamos, irresponsable de algunos conductores de moto y en algunos aspectos hasta temerario. Lo podemos observar en las calles y nosotros consideramos que efectivamente hemos manifestado en varias ocasiones que debería haber sido atendido esto desde hace mucho tiempo por las autoridades policiales, ya que no podemos permitir que se siga incrementando el nivel de accidentalidad de las motos por los daños físicos que se están suscitando, lo cual además de que afecta a las familias, pues también afecta al país porque son personas que de alguna manera disminuyen sus capacidades productivas y evidentemente afecta directamente a sus familias. Entonces creo que es una medida perfectamente adecuada y esperemos que tenga sus resultados positivos. También agregó cómo el sector selectivo está teniendo algunos problemas. Recientemente nos hemos estado enfrentando a varias situaciones complicadas. Por ejemplo, las instituciones financieras que son sujetos obligados ante la UAF, ante la Unidad de Análisis Financiero, para reportar situaciones que puedan estar vinculadas al lavado de activos y otros tipos de situaciones que están especializadas en la UAF, ha estado solicitando lo que se conoce como el certificado de beneficiario final. Muchas de nuestras cooperativas han estado siendo requeridas por los sujetos obligados, nos están pidiendo este certificado, que no se va a poder seguir trabajando si no se presenta. Han habido ya solicitudes de varias cooperativas nuestras presentadas y no hay respuesta de esta situación. Noticias 12, Darlene Tellez.